¿Qué es el empleo? Somos testigos de un momento crucial. El empleo está viviendo probablemente su mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. De ahí que hagamos un llamamiento a organizaciones, empresariales, administraciones, gobiernos y empresas a una inversión profunda, decalado y urgente para recualificar a millones de personas en el mundo. Especialmente a los tres colectivos que hoy tienen más riesgo, como son el talento senior, miles de refugiados y también, lógicamente, las mujeres. Por ello, creemos firmemente que no podemos dejar a personas que tienen un potencial, desde luego, de incorporación al mundo del trabajo sin la cualificación necesaria. Ese es precisamente el foco que hemos mantenido en Davos, del que somos partners desde hace más de 15 años. Tenemos el foco en el criterio ese de la ESG, el foco en lo social, en las desigualdades. Creemos firmemente que un empleo de calidad, sostenible, diverso e inclusivo es la mejor manera de luchar contra las desigualdades. Respecto al desajuste de talento, ya hemos alcanzado el 75% de rato mundial. Y aquí en España, el 80% de las compañías ya no encuentran los perfiles de las competencias adecuadas para incorporarlos, cuando hace apenas una década estamos por debajo del 25%. De ahí también, el foco en nuestro país en acelerar los planes de upskilling, reskilling, gracias a los fondos NextGen, y urgir a miles de compañías a establecer las políticas de atracción, desarrollo y compromiso que les aseguren su crecimiento futuro y de esta manera también la generación de empleos realmente diversos, sostenibles e inclusivos. ¡Gracias!